Tengo que ver un tutorial en YouTube Para aprender a ser agradecido Tengo que acercarme a tu luz Para ver lo que tú has hecho conmigo No puedo minimizar Todas las bendiciones me las has dado en plural Al poder respirar hoy yo me acabo de acordar De que Dios ha sido bueno Demasiado bueno Si tengo que contar todo lo que Él hizo en mí No puedo Dios ha sido bueno Demasiado bueno Si tengo que contar todo lo que Él hizo en mí No puedo Yo te doy los planos de mi casa Cada rincón llénalo tú a ver qué pasa Quita la reversa y todo lo que me atrasa Quiero avanzar contigo y no seguir en pausa No, no, no Así que quiero más de ti na' más Lléname tú Busqué afuera y no me puedes llenar Y al final llegué a pensar y realizar Y al final llegué a pensar y realizar que Dios ha sido bueno Demasiado bueno Si tengo que contar todo lo que Él hizo en mí No puedo Dios ha sido bueno Demasiado bueno Si tengo que contar todo lo que Él hizo en mí Y no puedo Donde quieras que voy No te puedo ignorar Cuando veo tu creación Te tengo que pensar Y cuando yo siento el aire y miro al cielo De esos detalles alguien tuvo que hacerlo Y cuando abro mis ojos otro día veo Solamente tengo que decir que Dios ha sido bueno Demasiado bueno Si tengo que contar todo lo que él hizo en mí no puedo Dios ha sido bueno Demasiado bueno Si tengo que contar todo lo que él hizo en mí no puedo